¿Qué es la jornada de la comisaría de Yerbabuena? En el que confesaba haber dado muerte a Araos, le fue exhibido al fiscal Herrera, al comisario Lazarte, que este último, es decir, el comisario Lazarte, trató de escanearlo, no se pudo, y además él pidió la realización de un dermotest y puso su arma a disposición. Pero además corroboró que Emma Gómez trató de despojarse de su celular cuando la trasladaban y una serie de secuestros que, oh casualidad, no aparecen, y en este sentido quiero ser muy puntual porque hay un secuestro importante que no aparece y que es nada más y nada menos que una revista sobre animales caninos que no tiene tapa. Ya ustedes a lo largo del debate se van a enterar de por qué la importancia de este elemento que tenía Emma Gómez. Y a la tarde también fue favorable la declaración de Volar porque ha quedado al desnudo que ha mentido. Y fíjese que con una pregunta derribó todo su discurso en verdad esta defensa técnica porque él dijo que si un policía advierte que otro policía comete una falta, así sea de Concepción, si él trabaja en la seccional primera, debía sancionarlo. Cuando se le preguntó por qué no se lo sancionó a Darío Pérez dijo que no cometió ninguna falta y no solo eso, dijo que el lugar donde él dice haber visto determinada situación es imposible porque habla de una habitación totalmente, totalmente oscura y además no documentó esa supuesta situación que dijo haber visto. Que él tenía conocimiento, que yo salía con Emma Gómez, por eso le pregunto si en alguna situación me había visto a mí qué relaciones he tenido yo con ella. Incluso hace alusión a que en una oportunidad, en una habitación oscura donde no había foco, que apenas ingresaba una luz artificial, él pudo ver en una situación que ella, pasando por la par mía, había rozado con su mano una parte íntima. Entonces yo por eso le digo cómo puede haber visto él eso e incluso si había adoptado alguna medida en contra mío o de Emma Gómez. Si era una situación tan grave como él la dice ahora, ¿por qué no tomó alguna medida? Y él me dice de que no había hecho nada. Y yo le digo que no tiene autoridad moral para hacer esos comentarios, ya que él sí mantenía una relación sentimental con una empleada del destacamento Roca, que incluso él no estaba nunca en el destacamento, cómo puede ser que vio esta situación a la tarde si él iba a la mañana. Y el único que iba a la tarde era yo.